Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo más imágenes acerca de de las próximas figuras de Transformers Studio Series y bueno, ahora vamos a presentar los ClaseLider y Voyager que van a salir pronto y bueno, aquí tenemos por ejemplo a Megatron de Dark of the Moon al Constructicon Rampage de Revenge of the Fallen, bueno ahí están claramente Dropkick, Chater, ambos de Transformers Fumblebee y una próxima figura que no tengo ni idea cuál será, Jetfire de Revenge of the Fallen bueno, estas son las figuras que ya he comentado antes, bueno, Tabo Jaeger Von Crusher de la primera película Cranky's de Dark of the Moon, Bumblebee oxidado de la primera película, Bumblebee de la Segunda Guerra Mundial de Transformers de Last Night, Sideswipe en modo convertible de Dark of the Moon, Barricade de la primera película de la primera película, bueno aquí está Von Crusher de la primera película, bueno ahí está Optimus Prime de la primera película Jetfire, ClaseLider de Revenge of the Fallen, Megatron de Transformers Tag of the Moon ClaseLider, bueno, Cogman de Transformers de Last Night Constructicon Rampage, Clase Voyager de Revenge of the Fallen bueno, y ahí está un Constructicon que se me olvidó el nombre, es una excavadora pero no me acuerdo cómo se llamaba espero poder acordarme bueno, aquí nuevamente bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao